En la casa de la familia Pájaro todo quedó destruido. En la puerta quedaron las huellas de las patadas de varios uniformados que ingresaron a la fuerza. Al parecer la riña se originó por 20 mil pesos que el sobrino de Pedro Pájaro habría ofrecido a un policía por evitar que le quitaran la moto, pues estaban transitando en horario prohibido. El muchacho que viene en la moto con el policía, que trae policía de parrillero, era porque según el policía le pidió 20 mil pesos y él no los tenía y los venían a buscar donde mí. Los 20 mil pesos para dárselos al patrullero. Cuando el pelado llega donde el patrullero a decirle que ya no va a salir más de aquí porque ya no va a salir porque va a amanecer aquí, el patrullero llega y le pega una cacheta y le dice estas palabras, que me vas a amansabar lo que ya hablamos y le pega una cacheta al pelado en la cara. Lógico, violencia genera violencia. En ese momento el pelado le respondió también y se empezaron a pelear los dos ahí. En ese momento yo me metí a desapartar, en el momento que estoy desapartando vienen dos agentes más en una moto y me pegaron un cachazo con una pistola 9 milímetros en la cabeza. Miembros de la comunidad intervinieron, por lo que los uniformados que se observan en este video solicitaron apoyo del escuadrón antimotines. Esos personajes llegan, entran a mi casa, parten todo lo que hay en mi casa, el minicomponente que tenía ahí con el que estaba festejando, lo coyeron, lo partieron, ya lo pueden ver en la foto, lo tiraron en el canal. Después de tirarlo en el canal le entran adentro de mi casa, que estaba mi suegra acostada, que es una señora de 80 años, 78, 80 años más o menos, y tiene un marcapaso en el corazón. Y empezaron a pasar con las pistolas y hasta hace tiros por todos lados. O sea, eran unos chayanes. Dentro de la vivienda se evidencian aún los destrozos causados. Algunos de los uniformados incluso ingresaron hasta el apartamento que se encuentra en el patio de la vivienda. Cuando yo entré a buscar las llaves para cerrar el portón, para que no entraran, cuando estaba asineciendo la mesa buscando, el policía se iba a llevar mi televisor. Entonces yo empecé a quitarle mi televisor que no se lo tenía que llevar porque eso no era de él. Entonces fue cuando me empujó y él sortó, yo le dije que estaba embarazada, que si a mí me pasaba algo sobre la cabeza de él iba. Y fue que él sortó hacia el televisor y me traje el guante y caí en mi cama. El guante es conservado por la familia Pájaro como evidencia, al igual que los videos, las fotografías y los casquillos de las balas disparadas. En medio de la incursión de los uniformados, este joven resultó herido de gravedad y se encuentra en estado de coma. Que iba pasando y se acerca a ver porque están partiéndome la casa. Lo cogen inmediatamente y lo levantaron a bolillazo. Cuando le levantan a bolillazo, el muchacho se agacha para defenderse. Y ahí mismo viene uno de los escuadrónes del ESMAD y le pegó una puñalada con una daga en la espalda. Algunas casas aledañas también presentan destrozos. La denuncia del caso ya fue interpuesta ante la Fiscalía.